Esta semana se lanzó un nuevo podcast a través de todas, absolutamente todas las plataformas bajo el título de Bromeando y tiene dos conductores, conductores, productores y entiendo que nadie es jefe de nadie, ella no es la empleada de él, él no es el empleado de ella, sino que van mita y mita y eso la señora Rosy Rivera. Hola, gracias. Yo soy Juanito Rivera, Juanito, ¿cómo estás tú? Usted sabe que donde quiera que voy yo, yo me siento el dueño, me siento el jefe, es más, entro aquí y checo cómo están mis luces, cómo está toda la gente. Pues ya súbenos el sueldo, ¿no? Acaba de terminar, acabo de bajar de posición, entonces encárgate tú de los sueldos. Ella es la buena para el billete. Oye, pero decías, Rosy, que Juan siempre tiene muchas ideas y está padre porque han hecho diversas cosas, ¿no? Como hermanos, como familia. ¿Cómo te sientes ahora en este podcast? Feliz, yo estoy como esa niña que siempre quería jugar con su hermano y a veces no me dejaba y was too cool y salía con sus amigos y yo me quedaba en casa, pero ahora pues no tiene opción, soy su única amiga, entonces yo no soy la cojos. ¿Así tal cual? La crueldad de la vida, ¿eh? Eso, necesito que me expliquen cómo es eso de que ya es tu única amiga. No, no, pero Cotorrio, no. Bueno. Yo dije igual por los hermanos que no se hablan. No, en realidad, pues es mi única Jenny, pues descansa a paz, entonces ya no. Ahorita mis amigas son mi esposa y mi hermanita. Y ahí, y en realidad, aunque se oiga feo, no ocupo más. Tengo a mi mamá, pero mi mamá le gusta regañarme mucho, entonces... No, pero me llevo muy bien con ella. Creo que hacemos una mancuerna muy chida, Cotorreamos muy libremente y muy a gusto, porque tenemos una vida conviviendo y hablando las cosas tal cual como son, respetuosamente siempre, pero siempre queriendo dar a entender nuestro punto de vista. Con carácter. Los dos somos tercos, somos de la familia, ustedes lo han visto. Yo no estoy cerca. Oye, ahora... Sí, firme. Ahora, yo el día, el día de la noche ayer, tuve la oportunidad de estar en este programa, que me hicieron favor de invitarme. Pero, ¿qué los hace diferentes? ¿Por qué la gente tendría que sintonizar bromeando con Rosy y Juan Rivera? ¿Qué es lo que nos van a entregar? Rosy. Bueno, para empezar, somos mujer y hombre hermanos. A veces bromeo, decimos que soy... Yo digo que somos pimpinela. Pero somos mujer y hombre con... Aunque tenemos muchas similidades, porque crecimos en las mismas similitudes, somos muy diferentes. Y cuando invitamos a alguien, como ya hemos estado de este lado, no queremos que nadie se sienta incómodo, no va a ser amarillismo, no va a ser chisme. Queremos que nuestro invitado, sea quien sea, se sienta a gusto para hablar. Y creo que eso marca una diferencia en mí, porque cuando yo entraba a los foros, yo entraba bien nerviosa. ¿Qué me van a preguntar? ¿Qué me van a decir? ¿Qué me van a sacar? Aquí queremos que cualquier persona que sea entre y se siente a gusto. Y yo creo que le va a salir la sopa. Y facilito. Oye, ahorita que te estoy escuchando, ustedes nacen en Estados Unidos. Así es. Entonces, lo que le llaman el famoso pocho, ¿no? Así es. De que hablan realmente su lengua, es el inglés, pero hablan español. Correcto. Y pues traemos esta bronca con Yaritza, que sabemos que... Y su esencia, con sus hermanas. Se pasaron de lanza. ¿Quiénes? El público y los medios. Yo acuerdo. Otra cosa que vamos a poder decir, y de lo que hablaba Rosy, es que hay mucha gente que trabaja detrás de los medios que no se puede expresar libremente porque tiene un patrón. Aquí nosotros no. Gracias a Dios he pasado por muchas cosas por las cuales me han criticado, me han hecho pedazos y sigo aquí. Entonces, tengo... Estoy a gusto con poder expresar lo que siento sin el temor del qué dirán. Van a ver muchas cosas que vamos a tocar en el podcast que no se atreve otra gente por el temor de ser corrido de su trabajo, de ofender a alguien. En inglés hay algo que dice, si no estás dispuesto a ofender, jamás podrás decir la verdad. Entonces, ¿qué pasó con Yaritza? La muchacha hizo un comentario. Ella la sacaron... Es como nosotros ir a China y experimentar algo nuevo. ¿Qué pasó aquí? Es algo diferente. Además, ¿quién no ha ido? Cuando yo fui a... Creo que fue a Oaxaca por primera vez. Quiero el plato típico de aquí. Trajeron... Creo que son... ¿Cómo le llaman? Chapulines. Sí. Y se me hizo raro. Yo no creo que la muchacha lo hizo con malicia. No creo que quiso ofender a nuestra gente. Se expresaron de lo que ellos vivieron en el momento. Lo que dijo de las ambulancias es cierto. Es un ruidajo, es un trafical. México es muy lindo, es muy precioso, pero ustedes saben que hay un trafical donde quiera. Lo de la soda en bolsa, pues se le hizo diferente. Y no creo que ella lo hizo para humillar o expresarse mal de nuestra gente. Pero también crees que pudo haber sido él... Ustedes piensan en inglés y lo van, ¿no? Traduciendo a la hora de quererse expresar. ¿Que eso también afectó a la hora de ella querer exponer su punto de vista? Pero es que yo no vi algo ofensivo que dijo. La verdad, no. Ni el muchacho de los Chicken Nuggets. Si a él le gustan los Chicken Nuggets, qué de malo tiene. O el muchacho que dijo que le gustaba la comida más picante y aquí la salsa no se le hizo tan picante. No estoy de acuerdo con eso, porque hay unas salsas aquí que son lumbre. Pero seguramente encontró él en Washington una que picaba más. Y el rollo es que lo que se me hace lo peor de esta situación es que hay personas en redes sociales que tal vez en vida no tuvieron voz, tal vez alguien no los escuchó, tal vez nunca sintieron que tuvieron poder. Y ahora por unos comentarios que hicieron esta agrupación, los quieren cancelar y afectarles la vida entera. ¿Por qué la vida entera? Porque es una niña de 16 años que tal vez con su trabajo ella mantiene ese hogar completo y les quieren quitar todo por un comentario equivocado que tal vez hizo y se me hace muy equivocado. Pero, ¿dónde está lo equivocado de decir que no le gusta la comida? Y yo dije que no me gustaba alguna comida peruana. O sea, dos millones de mentadas de madre en mi Facebook de la gente de Perú. Oye, pero volviendo al podcast, a ustedes resulta que les gustó el YouTube, ¿no? Para hacer cada quien, su contenido, hacer aclaraciones en tu caso. Y de ahí es que nace este amor por ahora el podcast y estar más en contacto con la gente. A mí, cuando salí de la casa, querían que fuera conductor de un programa de televisión. Sí. Entonces yo dije, algo vieron que tal vez yo no reconozco. Algo conocen ellos que yo no sé. Entonces tal vez cuando estábamos en la pantalla se miraban números. No sé, no entiendo. Pero la realidad de las cosas es que regresa lo mismo. Quiero tener la libertad de hablar con Rosy de cosas que la gente piensa y no se atreve a decir. Entonces ahí tenemos la plataforma, el podcast en sí en completo, pero están todas las plataformas en YouTube, en Facebook, en TikTok, en todo, por donde quiera que gusten ver el show, lo pueden ver. Y simplemente es lo que queremos hacer, hablar lo que la gente piensa y no puede decir, hacerlo respetuosamente. Rosy tiene su punta de vista de muchas cosas y yo distintas. Y está bien, no tenemos que alegar ni pelear. Así con Yaritza, ¿sabes qué, Yaritza? Si no te gustan los tacos, no hay pedo, nos comemos una pizza. No hay ningún rollo. Sí, ya, exacto. Y por qué tiene que ser criticada la muchacha por expresarse. ¿Viene el aniversario de...? ¿Van invitados a sus sobrinos? Por ahí va. Viene el aniversario de Jenny. ¿Ya no hay relación ya con sus sobrinos? Todavía no hay. Espero de que mis sobrinos tengan preparado algo chido para mi hermana. Creo que están preparando la película. Se supone que se revelaba la estrella en Hollywood y espero que tengan eso chido para ella. Ellos están haciendo una labor. Rosy me comentó y que qué bonito, o anoche, ver que mis sobrinos andaban acá haciendo promoción para su mamá. Qué chido, qué chido que estén empeñando su tiempo, su amor, su cariño para que el público no se olvide de su mamá. ¿Pero ustedes están dolidos con ellos porque dudaron del trabajo que hiciste, sobre todo que no sé cómo albacea? Sí, dolió muchísimo, pero ya no me duele. Tomé el tiempo, me retiré de muchísimas cosas para sanar. No hablé porque en coraje o en ofensa hablas de más, guieres a muchas personas. Yo no tenía la necesidad de aclarar mi imagen en frente del mundo porque la gente va a pensar lo que quiere pensar. Me dolió, pero ¿sabes qué? Ni he hablado con ellos. Porque tal vez ellos ni saben. Ya cuando metes abogados, lo primero que te dicen es no hables con ellos. Entonces, yo no podía, aunque quería decir, pero aquí está esto, pero aquí está el otro, pero aquí están las cuentas de banco. Pero tú demostraste todo. Sí, cuando se ante... No era ni corte, era una auditoría. ¿Qué se vale? O sea, la auditoría no era la ofensa. Eso no es ofensivo, es, pues, soy tu tía, ¿por qué no me llamaste? Era la única pregunta que tenía, pero ni eso. El abogado me decía, no puedes ni decir eso. Entonces, yo tuve que callarme y estoy esperando, porque se va a llegar, el momento en que sí pueda mostrar todo, porque tengo a ellos. Pero no creo que dudaron. Yo no, no. Cuando ya finalizamos y estábamos terminado todo y ya me salí, hicimos una carta ambos, donde ellos aclararon, no hubo nada malo. Pero ya cuando eso sale a la luz, pues, ya había tanto ruido que como que se quedó esa maldición. Pero yo no creo que mis... Yo, en verdad, yo no creo que mis sobrinos piensan eso y si acaso lo piensan, pues, un día lo aclaramos. Oye, Rosy, pero yo no he escuchado yo, a lo mejor si ya salió, que ellos hayan dicho, oigan, después de la auditoría, mi tía Rosy es inocente, yo no lo he escuchado. Sí, el 3 de julio, el 3 de julio, de julio, de enero, fue cuando salió el comunicado de prensa. En vacaciones. Sí, nadie lo vio. Era lunes, sí, era lunes, y me acuerdo muy bien, primero del año, creo que Jackie lo puso en sus redes, lo pusieron en sus redes, era un comunicado de prensa donde ambos quedamos de acuerdo que era lo que íbamos a decir y que sí, que nada había pasado. Pero te digo, después hubo tanto ruido. Pero es que tristemente se dijo que tú, o sea, y te digo que fue lo que se publicó, que tú robaste, que tu marido, que tu casa, que las bolsas, que de repente una vida de lujo, si era de, ¿qué pasó? Yo ni había escuchado eso. O sea, varias de las cosas, sí escuché algunas de las cosas que dijiste, no escuché algo de bolsas, ni vida de lujo, yo siempre he sido muy trabajadora y siempre he sido muy bendecida. Y sé manejar mi dinero muy bien. Y le doy gracias a mi hermana, que ella confía, ella confió, Dios en mí. Pero la gente dijo, mucha gente dijo, ahora sí sucedieron cosas que, mira, cuando tú eres la jefa, tú tomas la responsabilidad. Y yo tengo la dicha de haber sido la jefa. Cuando tienes éxito, se comparten todos. Cuando hay algo que va mal, se lo ponen a ti. Y yo lo tomé, porque así me enseñaron. Yo tomo la responsabilidad. Alguien debajo de mí se hizo un muy grande error. Y cuando eso pasó, yo lo enfrenté. Ese momento llamé a los abogados. Pero no fue tu marido. ¿Por qué lo señalaban a él? Mi esposo hizo un error muy grande. ¿En qué consistió? ¿Mande? ¿En qué consistió el error? Lo hablamos en el primer podcast que mi esposo y yo tuvimos, se llama The Power of Us, es en inglés. Antes de que nadie supiera, él tuvo un problema, y lo digo con todo respeto, porque yo respeto y honro a mi esposo. Claro. Y él ya pagó este error en el 2016. Y se me hace un poco injusto que lo tenga que seguir pagando cuando él tenía un problema con gambling. ¿Cómo se dice en español? Apuesta. Con la apuesta. Con la apuesta, perdón. Sí, entonces hubo ahí una situación donde él usó dinero que no debería de haber usado. Yo no sabía. En cuanto supe, lo enfrentamos. Me acuerdo, le hablé a Juan, le hablé al pastor de la familia, le hablé a Jacqueline, le hablé a los abogados y a la mamá de él. Porque yo estaba tan furiosa porque era mi hermana. El dinero que mi hermana había fallecido. O sea, el dinero ya no es dólar, es un segundo de la vida de Jenny Rivera. Y es mi hermana. Me dolió muchísimo, todavía me duele. Nuestro matrimonio se deshizo por un tiempo. O sea, yo lo dejé, lo corrí de la empresa. Todas las acciones que se tenían que tomar, se tomaron. Pero en silencio. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de avergonzar a un hombre que hizo un error en público. ¿Y el dinero ya se devolvió? Sí, nosotros lo pagamos, no solo eso. ¿Y tus sobrinos lo supieron desde un principio? Jacqueline lo sabía. Ok. Porque ella era la albacea. Créeme que información así, que es de mi esposo, el papá de mis hijos, no le voy a decir a cualquier cosa sin saber que tienen la madurez de manejarlo. Y no es ofensa. No le dije ni a mi mamá, ni a mi papá. Cuando esto sale a la luz, es años después, ya todo el dinero está pagado, ya se habían tomado las acciones y las personas que tenían que saber, lo sabían. Soy una mujer sumamente privada, sé que no parece, pero yo protejo a los míos. Ahora, ¿por qué no dije eso hace dos años? Porque cuando hablas una verdad, se saben todas las demás. Y yo aún estaba protegiendo a todos los demás de cosas que yo no creo que el mundo tiene que saber. Si ya, en mi opinión, si ya se corrigió el problema, y Jacqueline ya sabía que era la siguiente albacea, y Jacqueline estaba de acuerdo con cómo se manejó, la mitad de la verdad parece que solamente fue culpable una persona, pero se corrigió a Abel, mi esposo, lo amo, porque en cuanto esto pasó, él fue y pidió perdón. A Jacqueline, a mi hermano, o sea, estaba muy arrepentido, no fue que él necesita dinero, que si usó ese dinero se metió en un problema, fuera de control, lo corrigió, ya no tiene ese problema, y él anhelaba no solamente pagar el dinero, sino crear más para la empresa de Jenny, y él lo hizo. Él creó muchos productos y... Ojalá algún día se puedan sentar. Pero en otro tono, el podcast de Bromeo, gracias por estar aquí. Gracias, Rosy. Gracias por estar aquí, vean bromeando. Vean bromeando. Gracias. Gracias a ustedes. Continuamos.